Patio de los Orellana de Zacarera se va a la primera Si vienes por Atamixqui seguro que te enamoras Con todo lo que tenemos urgente y nuestro folclore El patio de los Orellana te espera el mes de febrero Desfila por su escenario nuestros cantores sacheros El Beto con su familia te dará la bienvenida Orgulloso de su pago paraje puesto de día Si añora volver al pago si te decides mañana Ven y divertite a gusto en Patio de los Orellana Lindo hasta ahí que venga el resto nomás Se cantan viejas vidalas con más puro sentimiento Se prenden besos de puestas para recordar viejos tiempos Se vienen las academias que nos delentan bailando Entraírosos mudanseos y compiten zapateando Entrega a tu chacarera seguro estás lagrimeando Extraña no a tu Santiago que a ti te están esperando Si añora volver al pago si te decides mañana Ven y divertite a gusto en Patio de los Orellana